La mujer huasdiana está con él. Confía y vota por Edithrudis Rector. Edithrudis Beltrán es un buen gerente, responsable, solidario con la problemática de los maestros y las maestras. Por su capacidad de gerenciar en defensa de la UAS. Un académico, gerente que ha demostrado su gran capacidad. Por su capacidad y su experiencia. Es un maestro trabajador, emprendedor, solidario, íntegro, honesto. Es un verdadero gestor universitario, conoce la burocracia de la universidad y es capaz de intervenir en ella para lograr los mejores resultados. Que confíen en él porque es un ejemplo de solidaridad y esperanza para nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo en Edithrudis por su alta capacidad gerencial robada. Yo, Altagracia Jiménez, confío en él. Yo confío en él. Edithrudis Rector. Forjemos el camino. Por la institucionalidad y el bienestar de la UAS. parts de la UAS. Gracias.